El objetivo de este video es mostrar cómo funciona la plataforma Flipgrid, que lo que permite es que distintas personas puedan desarrollar videos individuales e integrarlos en una única plataforma. Por supuesto que esto puede ser usado para, por ejemplo, en el marco de unas actividades docentes para la retroalimentación de algunos temas del curso, pero también puede ser utilizado con cualquier otro fin. En el caso concreto de lo que voy a explicar es la manera en que funciona la integración de Flipgrid con Google Classroom, pero también se puede integrar a cualquier otra plataforma de lo que se conoce como LMS, que son los Learning Management System, que son estas plataformas para poder dar seguimiento a los cursos que se desarrollan en línea. Actualmente no tuvimos tiempo quizá como de desarrollar estos LMS, pero ahora que, no sé, que eventualmente los siguientes semestres, por lo menos el segundo semestre del 2020, lo tenemos que prever en plataformas, digamos quizá como mixtas un poco, podría ser de utilidad. Bueno, voy a compartir la pantalla para mostrar la manera en que funciona, ¿ok? Entonces, si lo tenemos, lo bueno de la plataforma Flipgrid es que es completamente gratuita. Creo que todavía tuvo en algún momento algunas partes de paga, pero actualmente ya se puede utilizar de manera gratuita. Entonces, la forma en que lo buscamos, Flipgrid directamente en Google, y lo que vamos a encontrar es esta plataforma. La verdad es que es súper intuitiva. Yo estoy mostrando en este video la manera en que funciona la aplicación de escritorio, pero la verdad es que la aplicación en los dispositivos móviles, ya sea para teléfono o para tablet, es todavía mucho más intuitiva. Y lo bueno es que permite que los estudiantes se integren en, digamos, como en la entrega de esto que le llaman evidencias. Yo pienso que, yo lo utilizo a nivel de estudios de licenciatura, no lo he utilizado en postgrado, pero me imagino que es como muy potente también el uso para quizá secundaria o preparatoria. Bueno, la manera en que funciona es que uno, aquí en la parte donde dice Educator Sync Up, aquí uno se da de alta, y uno se puede dar de alta directamente con, ya sea con la cuenta de Google y desde ahí lo vinculas con Google Classroom o con la cuenta de Microsoft y ahí se vincula con Microsoft Teams. En el caso mío, yo lo tengo vinculado con la cuenta de Google, entonces, no explico cómo darlo de alta porque evidentemente, pues, se da de alta de forma prácticamente, digamos, como igual que cualquier otro sistema. Aquí lo que ustedes pueden ver son dos cursos que yo tengo abiertos, pero vamos a ver cómo podría yo crear un grupo. Una vez que yo abro Flipgrid, lo que yo tengo que hacer es irme aquí a esta parte donde dice Grids, los cursos, los hablo son los Grids. Entonces, yo abro, si yo le digo aquí en Flipgrid, para abrir, le digo aquí Add New Grid, si se ve en esta parte de aquí, Add New Grid, yo le hago clic y entonces agrego un nuevo grupo. Este nuevo grupo, pues, le voy a poner prueba, que es la prueba de este ejemplo. Y yo he utilizado esta que es la de Student ID porque no en todos los casos tenía los correos electrónicos de los estudiantes. Y aun cuando aquí dice que no es para EU, yo lo utilizo. La verdad es que me ha sido muy útil porque el ID que utilizo de los estudiantes es su matrícula. Entonces, como ese es un número que tengo esperanza de que no necesariamente olviden, ellos siempre que tienen que loguearse, se loguean o se registran con su número de matrícula. Y aquí me va a dar un Flipcode. Este número es muy importante porque este Flipcode es el número que yo le voy a dar a los estudiantes para que ingresen al curso y queden registrados. Entonces, yo aquí le digo Next. Y aquí, en esta parte donde dice subir un archivo de CVS, quiere decir que, por ejemplo, no sé, si tienes muchos estudiantes, puedes tener a lo mejor 20 y no te dan ganas como de registrar a mano el nombre de cada uno de los estudiantes. Entonces, lo que puedes hacer es subir un archivo en formato CVS con una estructura muy, muy sencilla que son tres columnas. La columna del nombre, de los apellidos y, en este caso, la matrícula que yo estoy utilizando de los estudiantes. Si tienes dudas acerca de cómo crear esta parte, tú le dices aquí que te descargue el template y te descarga el ejemplo que tú tendrías que utilizar de template para el, digamos, como de la base de datos. Pero, insisto, son solamente estos tres campos. Yo lo que voy a hacer aquí es darme de alta a mí misma, como si yo fuera estudiante, ¿no? O a lo mejor le voy a poner estudiante 1. Estudiante 1. Y aquí le voy a poner apellido del estudiante 1. Y el login va a ser 2020. Pero, insisto, yo aquí lo que utilizo es el número de matrícula de los estudiantes que me sale de la lista que me da control escolar. Entonces, yo aquí le digo Next. Y podría incluso agregar un nuevo estudiante, pero, bueno, ya le dije voy a lanzar mi grid, lanzar mi curso. Entonces, aquí lo que me dice es que ya está creado, es súper sencillo, ya está creado el curso, el curso que se llama Prueba con un solo alumno. Y, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo lo puedo integrar, compartir en Microsoft Teams, como les decía hace un momento, lo puedo compartir en Google Classroom o incluso en Remind. Yo lo que voy a hacer es integrarlo, en este caso, en Classroom, que es la que tengo habilitada. Entonces, acá voy a elegir este curso que ya tengo abierto y le voy a decir que lo ponga simplemente como, a lo mejor, un anuncio. Y le pongo ir. Y aquí me está colocando directamente el anuncio de Flipgrid, ya directamente en la plataforma de Google Classroom. Y lo que puedo decir aquí en compartir clases, aquí el enlace al grupo en Flipgrid. Es lo que esto va a permitir que, claro, yo no lo voy a decir publicar porque si no mis alumnos lo van a ver. Pero si le dijera yo aquí publicar, todos los alumnos verían esto. Y si yo le hago clic aquí, lo que va a hacer es que me va a llevar a la dimensión de estudiante. Lo que estábamos viendo hasta aquí, en esta parte, era la parte de profesor. Voy a seguir viendo la parte de profesor y después me voy a ver cómo funciona la plataforma desde la dimensión estudiante. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí ya ven, me acaba ya de abrir el grid que se llama Prueba, a donde fue creado el 6 de junio, que es cuando estoy grabando este video. Y aquí están los elementos. Este va a estar vacío, por supuesto, porque todavía no tiene nada. Pero yo les puedo mostrar, por ejemplo, que en este caso, este es el curso que les digo que estamos dando. Aquí en AdCopylot, lo que uno puede hacer es agregar a lo mejor a un colega que nos está apoyando en el curso, que puede ser a lo mejor un profesor adjunto o cualquiera de estas cosas. Y aquí aparecen todos los temas. Es decir, dentro de la clase, la clase yo la tengo organizada en temas. Entonces, por ejemplo, es el tema de humanidades digitales, el tema de procesamiento del lenguaje, el tema de gestión de datos. Y de cada uno de estos temas, los alumnos han ido colocando sus videos. Yo lo abro aquí y entonces dice, comparte tus comentarios sobre la conferencia. En fin. Y aquí están los videos de los chicos. Dentro de estos videos, yo lo que podría hacer sería, si yo veo el video, además de ver lo que está diciendo el alumno, yo podría aquí calificar en cuanto a ideas. Esto depende de la rúbrica. Esta es una rúbrica general que integra dos elementos, ideas y el desarrollo. Y yo le puedo poner 5-5 y le puedo poner buen ejercicio. En el momento de yo hacer esto, inmediatamente al alumno se le llega una notificación de que tiene ya el comentario por parte del profesor. Y esto queda integrado en Google Classroom, como les decía. Ahora, yo esto, ah, bueno, y aquí yo podría incluso compartir. Yo aquí podría compartir, si yo le digo aquí copy, por ejemplo, yo podría copiar esto, ya sea compartirlo en Google Classroom y decirle a este estudiante, por ejemplo, ¿quién era? Raúl Adonay, podría elegir una acción y decirle a lo mejor hacer una pregunta o crear material o quizá hacer una pregunta. Y me voy y ya saben que yo aquí, por ejemplo, podría elegir particularmente, en lugar de todos los alumnos, podría elegir en particular a este estudiante, que debe estar por aquí, aquí, ¿no? Y decirle, ah, no, ya está calificado tu video, por ejemplo, ¿no? Y ponerle, yo aquí, porque aquí está la cantidad, esta es la categoría donde está el video. Esto ya tiene que ver con Google Classroom, pero bueno, yo me voy, me voy acá. Y así es como yo como profesor puedo ver entonces todos los videos relacionados con este tema que los alumnos fueron entregando. Y no solo eso, los alumnos también, desde su propia plataforma, pueden compartirlo ya sea Google Classroom o compartirlo en redes sociales, que es un poco lo que yo les pido. Esta sería la parte de ese profesor. Ahora me voy a la parte desde alumnos, pensando sobre todo que les prometí a mis alumnos que grabaría este video para apoyarles, porque algunos han tenido problemas en cómo compartir sus videos de Flipgrid, cómo compartirlos en redes sociales. Entonces, me voy a la parte del video del alumno. ¿Recuerdan? Esto era cuando, el link que yo le doy a los alumnos, el GRID, el grupo, es este grupo, el código del grupo, y aquí yo tengo que entrar con mi ID, que les digo, yo coloco el número de matrícula, pero en este caso, al alumno que me inventé, le puse que su password o su ID era 2020, y entonces voy a entrar. Esta es la plataforma que yo veo como estudiante. Ya vieron que es distinto. La que está acá es la plataforma que yo veo como docente. Yo veo aquí como docente cuáles son mis cursos, mientras que la plataforma de alumno yo veo directamente, en este caso, solo este curso, porque este alumno estudiante uno, apellido uno, solo tiene este curso. Y aquí dice que está abierta esta para que yo grabe. ¿Qué es lo que sucede? Si yo acá, por ejemplo, en la parte de prueba, como profesor, voy a agregar un nuevo tema. Este es el tema de saludo, pero voy a agregar un nuevo tema, y a lo mejor este va a ser tema uno, y le voy a poner democracia. Y entonces, aquí le voy a pedir, explica las características de la democracia a partir de las lecturas realizadas. Si esto es lo que los alumnos van a leer, la instrucción, yo que sé, a lo mejor no olvides decir tu nombre. Y ya, eso es todo. Aquí yo lo que tengo que decirles cuánto tiempo quiero que dure el video. El video puede durar desde 15 segundos hasta 10 minutos. Yo no, de ninguna manera les pongo de 10 minutos, porque es demasiado tiempo, y también uno como profesor debe ser consciente, pues que es mejor sí revisar los trabajos que hacen los alumnos, es una falta de respeto no hacerlo. Yo lo dejo casi siempre en un minuto y medio, dos minutos, a mí me parece más que suficiente para que el alumno pueda presentar algo. Han hecho unas cosas maravillosas mis estudiantes, son muy creativos y muy divertidos. Aquí en video, en la moderación del video, si yo lo dejo activo, quiere decir que nadie va a ver el video hasta que yo lo apruebe o lo desapruebe. Yo lo dejo abierto, pero ustedes, si son profesores, lo pueden dejar abierto o cerrado. Y aquí, yo lo que puedo hacer es agregarle una imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerle una imagen de democracia, digo, esto es por supuesto que optativo, ¿no? No necesariamente la gente tendría que hacer esto, a mí me gusta hacerlo, pues porque queda más bonito y sobre todo los estudiantes lo ven más lindo. Entonces, yo tengo aquí, ya me encontré una imagen sobre democracia, entonces me voy aquí a donde estoy como profesor y le voy a decir que suba la imagen que tengo por acá, no sé dónde la puse, pero la imagen de democracia, que la dejé por aquí, déjenme buscarla, aquí, la agrego y ya quedó. Le digo en esta parte que la ajuste, que quede ajustada, crop, que quede ajustada, que ya, y la integra, y entonces así queda, ¿ok? Y le puedo decir incluso más cosas, le puedo colocar más elementos, pero lo que voy a hacer es decirle aquí, ya, que me cree este tópico, con lo cual ya queda creado. Una vez que queda creado, insisto, yo otra vez lo puedo compartir en Google Classroom y decir aquí, lo puedo compartir aquí y decir, bueno, esta sí va a ser una tarea y decir que en la tarea, la tarea sobre el tema 1, democracia, o se los puedo compartir también por correo electrónico, ¿verdad? Cada quien decide cómo hacerlo, pero si se fijan, aquí está la liga y si yo le hago clic aquí, me va a llevar a otra versión. Otra vez tengo que volver a entrar, ahora estoy en la plataforma de estudiante, entro con el log, con la contraseña de estudiante y me va a llevar a la parte de democracia, el tema 1. Bueno, si yo voy aquí en Grids, aquí en Prueba, yo puedo ver que hay dos temas, el tema de hola, que es el que viene por default, y el tema de democracia. Ahora me voy a estudiante y yo ya entré aquí, y aquí está, explica las características de la democracia, qué es lo que tienen que hacer los estudiantes. Esto en la versión del teléfono es mucho más amigable, pero yo aquí voy y le digo grabar. Aquí lo único que tengo que hacer es grabar, lo único que si no pueden hacer los estudiantes es borrar el video. Así que solo es una toma y a veces es un lío porque a los estudiantes les queda, como hicieron un ejercicio, no les gustó y si lo quieren borrar, le tienen que decir al profesor que lo borre, que ellos no lo pueden borrar. Entonces, acá está, viene y esta es la plataforma para que yo pueda grabar el video. Entonces, aquí yo le hago clic y grabo el video. 3, 2, 1 y este es el ejemplo de cómo queda grabado. O si no me gustó, lo tiro, le hago aquí clic y lo vuelvo a empezar, porque cuando ya le digo next, ya quedó y ya no lo puedo volver a hacer hasta que lo revise el profesor. Entonces, yo acá le digo next porque ya quedó. Este es el ejemplo de cómo queda grabado. Y por supuesto que el video se acaba al minuto y medio y ahí hay una ruedita que te va diciendo cuánto tiempo te queda. Lo que yo puedo hacer aquí es ya después decirle next o agregarle más porque todavía tenía más tiempo. Entonces, a lo mejor solo grabé ese ratito y luego puedo seguir grabando. Y aquí está la indicación de que voy a volver a grabar y voy a continuar grabando. Si, por ejemplo, yo quisiera, aquí le digo ya terminé. Esto que no es muy académico, pero me parece que, sobre todo quizá los chicos de preparatoria y secundaria, ¿por qué no? También en la universidad puede llegar a gustarles. Porque uno agrega ciertos stickers, ciertas cosas que pueden resultar interesantes. Entonces, a ver, me voy a poner unos lentes amarillos aquí. Ya quedaron. Le digo next. ¿Ok? Y listo. Ya quedó, me gustó y le digo el que sigue. Y entonces me tomo una selfie. La selfie también le puedo agregar. Yo qué sé, le puedo agregar. Esto, por supuesto, no es, no lo tienen por qué hacer necesariamente, pero yo he visto que algunos estudiantes lo usan y, pues, puede llegar a hacer. Le voy a poner unas orejas de conejo. Ahí estoy. Y, ah, porque hay que sacarse una selfie, que es la selfie que sale como fotografía del video. Entonces, aquí está. Le pongo por aquí cerca de las orejas y le digo selfie. Y ya quedó y le digo next. Y listo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que ya está subido el video, insisto, yo ya, si soy estudiante, ya no lo puedo, ya no lo puedo cambiar. Y aquí, así va a quedar estudiante A. Y a lo mejor el título es tema 1 democracia. Para que el profesor sepa que era este. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Yo le digo, incluso, previo a esto, me salen elementos para poderlo distribuir. Pero sí, poder copiar el link. Pero si yo aquí le digo submit, ya quedó enviado. Y ya quedó enviado a la plataforma. Ahora, ¿qué es la parte que es lo que le pido yo a los estudiantes? Cuando llegan a este punto, es esta liga, es la que tienen que copiar. Esta liga es la que tienen que copiar. A lo mejor yo le digo click. Y copiar. Copiar la dirección del vínculo. Y esta es la que tienen que pegar en Google, en Classroom. Si yo me voy aquí y de pronto estaba en el trabajo de clase y estaba en la parte de, yo qué sé, etnografía aquí, Twitter, aquí es a donde yo presento la tarea. Aquí. Y ahí le copio este, este, ese URL. Si yo lo abro directamente en otra página y le digo copiar ese video, la gente puede ver, cualquiera puede ver el video este que está grabado. Ahora, yo como profesor, si me voy a la plataforma de profesor, ahora regreso a la plataforma de profesor, está acá. Y yo voy a ver que ya hay un alumno que entregó la, que entregó el video grabado que es este que está acá, que está de este lado. Entonces, me voy a los, a estos, y yo aquí en, aquí veo que ya hay un estudiante que entregó la, el video. Y yo aquí lo puedo ver. Y aquí es en la parte a donde yo lo puedo calificar. Aquí es donde le digo 5 o performance 1, porque no fue muy serio. Y le digo, debe ser más serio y no usar orejas de conejo. ¿Ok? Y ya, ahí queda. Y, y queda, y queda, 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 queda listo y queda compartido. Yo aquí puedo compartir el video del estudiante, pero yo prefiero que sean los estudiantes los que lo comparten. Desde aquí tienen que copiar este link y es el que queda. Si yo ya le digo complete, luego lo que hacen los chicos, y ahí es a donde se equivocan, es que esta parte de aquí, eligen aquí completamente este, y es lo que me copian a lo mejor en Twitter. Y eso no se puede, porque si yo aquí lo hiciera, y yo aquí le, si yo copio este enlace, me va a llevar al, a todo el conjunto del grupo. ¿Ya vieron? Y a menos que yo tenga una clave para poder entrar, lo puedo ver. Por esa razón, lo que se tiene que copiar no es esta en general, sino hasta que yo estoy adentro del video, es esta. Y bueno, en general así es como queda. Pienso que la aplicación de los teléfonos móviles es mucho más intuitiva, porque cuando se graban los videos directamente desde el teléfono, cuando uno termina de enviar, uno como estudiante termina de enviar el video, lo que aparece en pantalla es una señal a donde te dice una pantalla, a donde el propio sistema te dice share video. Entonces, ahí en share video, una vez que uno lo tiene ahí, uno lo puede compartir en Twitter, en Facebook, lo puede copiar a un correo electrónico, lo puede copiar directamente a Google Classroom, en fin, ¿no? Entonces, me parece que esa es la forma en que funciona. A mí la verdad es que me ha funcionado muy bien. Ah, bueno, otra cosa que quizá valdría la pena mencionar en el caso de los estudiantes, es que si ustedes se fijan, este es el código de la clase en este caso, pero todos los estudiantes tienen de alguna manera una, tienen un código, y es un código QR que puede ser utilizado de manera muy sencilla para no tener que aprenderte cuál es la contraseña. Si utilizan el código QR y directamente a lo mejor a través de Google Classroom les llegó la, les llegó el enlace a través de Google Classroom, uno puede ver, los estudiantes pueden ver directamente su, aquí está, el código en este caso, ya lo vieron, en el caso de este es el área de estudiante, y este es el número de estudiante o el código de estudiante. Si yo le hago clic aquí, y lo que tengo que hacer es que el teléfono celular lo direcciono, la cámara fotográfica la direcciono directamente a ese punto y me va a abrir directamente Flipgrid, ya sea en una plataforma o directamente en la aplicación, y yo ahí le doy mi contraseña, o en este caso el número de cuenta, entro, y ya directamente puedo grabar los videos. ¿Qué es lo que me permite a mí como profesor? Quiero regresar a ese punto y ver quizá las aplicaciones que han hecho de manera real los estudiantes, ¿no? Aquí está, este es el curso de técnicas, si se fijan yo tengo ya abierto todos los, digamos como los temas, nada más que los vamos viendo poco a poco, y por ejemplo los estudiantes ya tienen grabados algunos videos, en este caso, por ejemplo, sobre el tema de observación participante, hay 16 videos, yo puedo verlos aquí directamente, y yo veo quiénes son los 16 alumnos que ya han entregado, aquí es a donde están las respuestas, aquí está el feedback, cuando yo les digo, ha habido algunas veces que les digo, no te equivocaste en el tema, hay que volverlo a grabar, y ellos lo vuelven a grabar, y hay algunos, la verdad que han sido muy, muy divertidos, creo que lo que me parece lindo de esta aplicación o de esta herramienta, es que los estudiantes lo ven como una manera incluso de divertirse. Bueno, pues básicamente eso es todo, espero que les pueda ser de utilidad, les digo que lo bueno es que es compatible con los softwares de LMS, o directamente con Classroom o con Microsoft Teams, y sobre todo, creo que de todas las cosas que he implementado para darle salida a esta virtualidad de emergencia en la que estamos, me parece que es la que le ha permitido a los estudiantes como echar a volar más su imaginación, y la verdad es que yo me divierto mucho con todos sus videos. La verdad chicos, les agradezco mucho que me la hagan pasar muy bien. Bueno, les dejo un abrazo y cualquier comentario, ya saben, hasta luego.